Momentos más especiales para todos los que hemos venido a trabajar en este lugar, la familia de Valverde Pizarro. Ahora estamos intentando soltar los peces para que podamos, dentro de poco tiempo, disfrutar. Aquí vamos a grabar un poquito. Ahí está. Pueden sacar con su mano unos cuantos y lo van soltando al agua. ¿Se lo siente? Vamos a ver cuál es el primero que sale. Ahí está, Lucas. Ahí está. Vamos soltándolo. ¡Uy, qué bendición! Vamos, así. Está bien. Excelente. Eres grande. Vayan echándola a la bolsa. Que le entre agua de esa otra ahí. Ahí está. Despacito, despacito. Y se fueron los primeros 200 peces. No, 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 no. Eso. Echan a la bolsa. Ahí vemos cómo van a su nueva vida. A disfrutar la libertad. Estos peces, que no quede ni uno ahí. Cuidado. No se ve ni uno. Han ido a... Un saludo por acá, por favor.